En esta ocasión, el domingo 19, junto al Centro de Empleados de Comercio, el CUEC, vamos a festejar el Día del Niño y de la Niña. Y bueno, tenemos programadas actividades, una actividad que se llama Del Otro Lado, una actividad con pinturas, juegos, y bastante novedosa. Y también hay programada una obra de títeres que se llama El Dueño del Cuento, del grupo de títeres hasta las manos de Santa Fe. A lo largo del tiempo, ustedes se han encargado de traer a San Carlos realmente espectáculos para los chicos que valen la pena, donde los papás se van muy contentos de la reacción que producen este tipo de espectáculos en ellos. ¿Es un objetivo cuando se reúnen como grupo para elegir este tipo de espectáculos, de obras que llevan a los chicos? Sí, siempre tratamos de tener un criterio, qué sé yo, lovedoso. Y también tenemos la suerte de contar con gente que por ahí nos asesora, en este caso los chicos del Virri, con este grupo de títeres que ya estuvo en otras ocasiones, no con esta obra, esta es una obra nueva. Y que bueno, en ese ámbito, la verdad que la tienen clarísima. Y bueno, vamos a ver qué pasa con El Dueño del Cuento, que particularmente todavía no la he visto, pero es satisfacción garantizada seguramente. Bien. ¿Siempre ustedes organizan estas actividades, intervienen, digamos, en las diferentes propuestas con los niños? Sí, 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 sí. Antes de la obra, como te dije, va a haber una serie de actividades con juegos y plástica y transparencias y bueno, distintas cosas que las chicas ya están preparando. Y bueno, sí, tratamos de darle esa impronta también. Bien. ¿Dónde lo van a realizar? ¿Desde qué horario? Esto es en el Centro de Empleados de Comercio. Lo tenemos, quiero agradecer de paso porque es un poco también una propuesta de ellos. Es ahí en el CUEC, en Sarmiento 9.50, a partir de las 15 horas. Bien. ¿Hora de finalización? Bueno, es hasta que el último niño diga me voy, seguramente. Sí, sí, sí. Calculo que alrededor de las 17, 17.30 estaremos finalizando, pero también está un poco abierta. Bien. Estamos transitando un acontecimiento muy importante para la biblioteca, sus 107 años. Y en este sentido, ustedes vienen haciendo un trabajo, digamos, relacionando estas instituciones a través de lo cultural. ¿De qué manera lo van a festejar junto a ellos? Sí, ya lo estamos preparando. Esto es en septiembre del 7, 8 y 9. Esta va a ser la tercera edición, ya que hacemos este festejo en conjunto. Viernes, sábado y domingo, con múltiples actividades para niños. Bueno, en este caso vamos a tener también el Festival Títereré, justamente del Festival de Títeres que organizamos en conjunto con el Centro Cultural El Birri. Ese festival va a funcionar el día viernes en el ámbito de los 107 años. Y por ahora se está barajando dos funciones de títeres para nivel inicial y una función de títeres para adultos a la noche, que a la cual recomiendo es algo muy novedoso. Por ahí la gente de títeres para adultos suena medio raro, pero la verdad que es altamente recomendable, muy novedoso, se van a reír mucho y la van a disfrutar. La experiencia de las vacaciones de julio fue, digamos, en relación a público y a la afluencia de chicos y de grandes y de familia, que seguramente en la evaluación que hacen ustedes es muy positivo. Sí, sí, en vacaciones de julio trajimos tres obras infantiles de teatro y la verdad que el marco fue muy bueno, muy bueno como el año pasado, ya el año pasado habíamos traído este festival de teatro infantil para las vacaciones de invierno. Bueno, habla a las claras del acompañamiento que tienen de la población de San Carlos y esperemos entonces que para esto que organizaron para el Día del Niño tengan la misma convocatoria. Sí, sí, no tenemos dudas, así que bueno, el domingo 19 la habitación estaba abierta y es libre y gratuita.